Bueno, mi gente, como yo se le prometí que le voy a hacer un videíto mostrando la casa donde vivimos, entonces le voy a hacer un house tour. House tour más. Bueno, mi gente, y aquí es donde vivimos. ¿Listo, mi gente? Miren, entrando, acá tienen la salita, ¿sí? No tenemos lujos. Acá no tenemos lujos. Aquí nos reunimos en la salita. Acá tenemos el cuarto de los chécheres. Cosas que no tenemos de guardar. Ahí tenemos el cuartico y ya los chécheres. Acá es el cuarto de la pesa de mi nona. Acá es donde vuelve mi nona. Acá le tenemos la reja porque el perro se le metía y le hacía destrozo, entonces ya le puso reja, ¿no? Mira, compáñame. Bueno, mi gente, y esto acá es la cocina, ¿sí? Acá es donde yo me la permanezco mal, porque acá es donde yo le cocino a toda esta gente acá. Eso es lo único. ¡Ojo! ¡Eso es mentiroso! ¿Qué? Aquí es donde me permanezco yo más. Le voy a mostrar así, rapidito. Esta es la estufa, el lavaplatos, el mesón y la neverita. No es más lo que tengo aquí en la cocina. ¿Y ustedes quieren ver qué es lo que tenemos en la nevera? ¡Uy, pero duro! Venga, mentiroso. Que yo sé que a ustedes les van a interesar y yo sé que van a caer. ¡Eh! ¡Me están engañando, cachones! Bueno, mi gente, y esta parte de aquí es una mini salita, ¿sí? Es aquí al lado de la cocina. Tenemos el televisorcito, ahí está un armario, el espejo. Ahí es donde guardan desorden. Aquí, señor, tenemos desordenado. Y acá tenemos para colocar la ropa. Cuando se seca, la colocamos a la cama. ¡Uy, porta los Calvin Klein! Ah, papi, usted sabe que ya la fama, la platica que uno maneja, papi, todo carito. Sí, esos son muy buenos. Y con aire acondicionado, ¿no? ¿Y por qué? Miren. Y de los finos. Bueno, mi gente, y aquí esta partecita es el partecito que tenemos acá nosotros. ¡Eh, los calzones! ¡Eh, míralos! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Uy, Carlos! Tiene rojo aquí, Marca. ¿Sí? Sí. Ajá. Mire, para la gente que... No se por casta, amigo. Para la gente que dice que no me pegas, que me pegas pasito, mire. Acá le dio una marquita. Mire, este es el lavadero a mi medida. No me tengo que agachar. Hay a los que tienen que agacharse bien... Neur dicho. Mire, y este de aquí es el baño. Algo chiquitico, claro, ¿no? Tales, acá es donde tales. Acá es donde hace, me inspiro. Acá es donde me siento y me inspiro para hacer videos. Y ya, eso es. Mire, aquí, quítese de ahí. Todo lo tiene que hacer él. Aquí tenemos los tapabocas, mire, colgaditos. Ven en orden. Bien, mire. Y ahora acá, este es el cuartico de mi mamá. Este es mi piecita. La piecita de ella. Mi panita, mi televisor, que era el que me regalaron. El armario, esta es mi ropita, mis cositas. Mire, y ahí tengo mis cositas para que vaya que sí conservo las cosas, lo que me dieron en... Tiene trapitos, trapitos también ahí colgando. De mi cúcuta. O sea, ella tiene de todo. Mire, y el apiche también. Y aquí está... ¡SALÓ! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda, marita! ¡Ay, venga! ¿Qué haces con eso? ¡Córtese mierda, tío! ¡Córtese mierda! Venga, camiando de aquí. Venga, venga, venga. Y miren aquí la piecita de este señor. Venga. A ver si qué le va a decir. Mucho van a decir. Pero usted, ¿por qué duerme en colchoneta en el piso? ¿Por qué? Porque yo presté servicio en el ejército. Después de eso, no me acostumbré a dormir en cama. Entonces, siempre voy en el piso. Y la camita la regalé a un vecino por acá. Que la verdad sí lo necesitaba más el que yo. Y ahí siempre lo lejos. Y a veces pues la alzo. Para hacer ejercicios. Este ladito para hacer ejercicios. Papi, ¿ustedes creen que yo no hago ejercicio? ¿Ustedes creen que yo no me ejercito? ¿Ustedes creen que yo no me ejercito? Bueno, y acá el telézocito mío. Ventilador. O sea, nada. En otro mundo. Las gorritas que uso. El mejor equipo del mundo. Mejor equipo del mundo. Duele a quien le duela. Duele a quien le duela. Eso es. El cuadrito que tengo ahí que me regalaron del niño y el perrito que tanto amé. Y... Mi bebé hermoso. Gracias. No, pero el cuadro. Papacito. Listo, mi gente. Eso fue todo. Eso fue toda la casita acá donde nosotros vivimos. La casita es de mi nona. Mi nona no quiso salir en el video. No le gusta salir en el video. Entonces, ese fue el tour. De la casita donde nosotros vivimos. Algo normalito, ¿sí? Sí, es mi nona. Es un apartamentico pequeño. No es nada lujoso ni nada de eso. Sencillo todo. Vivimos todo lo más sencillo que podamos. No, no, no. No tenemos así tantos, tantos lujos. Y ya. Y eso ya es todo. Y pues me quedé con la voz. ¿Qué hacía el consolador de mi mamá? Sí, tía. ¡Chao!